¿Cómo es que le ponemos punto final a esta vaina? Y no hay manera que no sea por la fuerza Y no hay manera que no sea Vinculada al cuadro internacional De fuerzas políticos militares Por eso el tema colombiano es tan sensible Daniel, por eso yo soy De los que creen que esto se va a enredar Como un Esto nos da esperanza a los inmediatistas Y yo no debería estarlo haciendo a los 74 años Digamos, porque esto a lo mejor Necesita un laborioso proceso de varios años Y donde yo aspiro Está metido de cabeza en esa vaina Pero la solución del tema Venezolano está también en Colombia Y en la coalición de fuerzas Que debe reunir Estados Unidos Con sus bases colombianas Para en cuestión de minutos Pudiera liquidar Pero como es oficial de Estados Unidos Que no se echa tiro por esta zona Entonces no sé cuáles son los instrumentos De vigorosa Autoafirmación De la diplomacia americana en esta zona No hay manera de concebir Que esto termine bien Para el madurismo No hay manera que termine bien Pero Mientras tanto La descomposición les ayuda La proliferación de frente y de espacios territoriales Los yuleis El pendiaragua La FARC El ELN Es decir, toda esta cosa Toda esta gran rochela Y el pedazo iraní El pedazo El tibular Y el Escoteco Ya auxiliando Y los empresarios Venezolanos Están tratando De sacar la cabeza Que a cada quien Está en el Sálvese Quien pueda Y ese Sálvese Quien pueda Esta vida de Maduro Mientras tanto Quien administra El Sálvese Quien pueda Hasta ahora Maduro ¿Cuándo se va ¿Cuándo va a ocurrir Un radical Un radical Parado De toda esta situación Para inaugurar otra etapa? Es la diplomacia norteamericana La que puede lograrlo Es una diplomacia Armada hasta los dientes Pero que no quiere exhibir Esos dientes Quiere sencillamente Entrar en la componenda De los globalistas Esto De los que Después de todo Es tolerable Y es que El chavismo es tolerable Para la situación internacional Mientras no se meta Con el santo y la limona Es decir Colombia Mientras no agreda Fundamentalmente Digamos intereses vitales Norteamericanos Los viene agrediendo Pero han mantenido Un límite Y la prueba de eso Es que existe Una embajada todavía Que está medio cerrada Pero está allí Es decir Estados Unidos No es Estados Unidos No ha considerado todavía Que ese régimen Tiene que ser eliminado A días plazos El día que lo decida Lo elimina Pero Esa es una Caja de sorpresa Que nadie sabe Como sigue Nosotros no podemos Aspirar a una solución Patriota Venezolana De estabilización De un nuevo estado De una nueva moneda De una nueva relaciones Sociales y políticas No podemos Hacerlo A partir de un acto De soberanía individual De los venezolanos Eso no existe Porque el instrumento Para hacer eso Es que ese estado Termine de colapsar Y unas nuevas fuerzas armadas Que deben superar Esta parranda De delincuentes Y entonces ¿Cómo hacemos? Yo te devuelvo El problema en crudo ¿Qué es lo que hay que hacer Para provocar Ese pase de página histórica? El nuevo estado Tiene que ser producto De una especie De contrarrevolución Hecha en forma Contra el chavismo Y esa contrarrevolución Varios podemos inspirarla Varios podemos dirigirla Pero hay disposición De eso Guasipati es un indicio De que si la gente quiere Quiere ser pagada en dólares Dios mío La cuestión De la dolarización legal De Venezuela La podemos lograr En 15 días Si hubiese un gobierno Realmente dispuesto A pasar la página Del chavismo Pero eso es lo complicado Mis amigos Mientras tú tengas Los beneficiarios De ese régimen Corrupto y criminal Del chavismo No puedes pensar En el país futuro Y eso es lo que Debe llamarnos A la reflexión Para ver Cómo es que hacemos Para colarnos En este escenario El chavismo 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 El chavismo